Amor Canino Cada día a tu lado es un regalo divino Tus saltos y tus juegos llenan de luz mi camino En la tristeza y la alegría siempre estás ahí Amor Canino, eres todo para mí Amor Canino, puro y sincero Contigo a mi lado, nada más quiero En cada lámina, en cada abrazo Amor Canino, eres mi lazo En las mañanas frías, tu calor me das En las tardes soleadas, contigo voy en paz Cada paseo contigo es una aventura sin igual Amor Canino, eres mi alegría total Tus ojos brillan con un amor tan profundo Eres mi fiel amigo, el mejor del mundo En cada ladrido tuyo, escucho la verdad Amor Canino, pura felicidad Amor Canino, puro y sincero Contigo a mi lado, nada más quiero En cada lámina, en cada abrazo Amor Canino, eres mi lazo Tus ojos brillan con un amor tan profundo Eres mi fiel amigo, el mejor del mundo En cada ladrido tuyo, a tu lado estoy Tus susurros silenciosos son mi dulce joya En la oscuridad del mundo, eres mi faro brillante Amor Canino, siempre constante Tus huellas en el suelo, son mi guía eterna En cada paso contigo, siento que la vida es buena En tus ojos sinceros, veo mi reflejo Amor Canino, mi mayor complejo Amor Canino, puro y sincero Contigo a mi lado, nada más quiero En cada lámina, en cada abrazo Amor Canino, eres mi lazo En la eternidad del tiempo, nuestro amor perdurará Amor Canino, nada lo cambiará Contigo hasta el final, siempre seré feliz Amor Canino, mi dulce aprendí